Le encanta vivir al extremo. Este es el teporingo, el conejo más pequeño y tierno de México. Pero seguramente te estás preguntando, ¿por qué vive al límite? Te cuento. Este conejito de orejas regordetas, es conocido como el conejo de los volcanes, debido a que solamente vive en las laderas de cuatro volcanes que rodean a la ciudad de México. Su pelaje es corto, denso y pueden ser de color negro o marrón. Lo máximo que llegan a medir son entre 27 y los 30 centímetros y pesar menos de 450 gramos. Habita en madrigueras y se alimenta de más de 70 tipos de plantas. El significado de su nombre es muy bonito, proviene de la palabra tepolito que significa el de las rocas, debido a que usa las piedras volcánicas para camuflarse. Este mamífero se encuentra en grave peligro de extinción debido al demoledor crecimiento urbano. Aunque él sigue aferrándose a su cada vez más reducido hábitat. ¡Gracias!